¡Suscríbete! Creo que el último capítulo... ¡Auch! Ok, por acá no paso. Creo que el último capítulo fue bastante largo, así que vamos a contenernos. ¿Qué es esto? No hay constancia de cuando se formó Brickfall como puesto comercial sin nombre, pero se convirtió en un pueblo cuando la minería de Brickfall inició su actividad en 1878. Fue entonces cuando Hubert Biltmore, no sé si tengo que recordar ese nombre, un trampero, y este otro tipo de acá, un colono de Tacoma, decidieron elegir una oficina de correos, un salón y un hotel en el mismo edificio. Gracias al esfuerzo de estos dos hombres, Brickfall se convirtió en bla, bla, bla. Detalles de la historia del pueblo. Sigamos. Hola, Sheriff. ¡Oh! ¡Es una trampa! Va a correr para mí. ¡Oh! Si nos descuidamos, la Sheriff mata todo por nosotros. No hace falta que movamos un dedo. ¿Qué pasa si me quiero ir por acá? ¿Puedo hacer esto? No, no. Ok. Punto de control. Punto de control. Podemos llegar a través de la librería. Willer estará esperándonos en la parte trasera. Y luego llamaré a la Sheriff. ¡Hola, Doc! Lo tengo. No te preocupes. Sara, ya era hora de que apareciera alguien. Andar pegando tiros al aire es de idiotas. Un día de estos van a matar a alguien y adiós fiesta del venado. Lo sé. ¡Vuélvete a la cama! Tiene parte de razón, Will. El pueblo no puede soportar esto. El doctor. Vienen a por mí. Cuanto antes me marche, antes podréis volver a vuestra vida normal. Espero que tenga razón. Vamos, ayúdeme a abrir esta puerta. Ya voy, señora. Espera un momento que... Que quiero mirar un poco. Déjeme disfrutar de los... Vestigios que quedaron del mundo abierto de Alan Wake. Dios mío, esta luz. Que buena excusa. Está cerrada la calle porque se está preparando para la fiesta del venado. ¿Cómo te queda? Me llevo esto. Están aprovechando bien su presencia, Wake. He oído que están vendiendo un montón de sus libros de Alex Casey. Ahora no es que sea un gran admirador de mi propia obra. Cynthia Weaver trabajaba duro, siguiendo sus obsesivos rituales. Unas veces luchaba contra ellos, pero al final siempre cedía. Recorría los pasillos de la central eléctrica abandonada de Bright Falls. Marcaba sus alijos con pintura fotosensible, solo perceptible por aquellos ojos tocados por la oscuridad y salvados por la luz como los suyos. Preparaba las líneas de defensa y suministro de una guerra que sabía inminente. La guerra entre las fuerzas de la luz y de la oscuridad. Bueno, esto es importante. En esta página nos están diciendo que esta Cynthia Weaver, la loca de las bombillas que le dicen acá, es la que deja los suministros. Creo que lo dije en algún otro capítulo, pero en fin, acá es donde se aclara que ella es la que deja esos suministros en... A lo largo del camino de Wake, ¿sí? Y marca con una pintura que es sensible a la luz y demás, para que podamos encontrar. Esto es lo que me gusta de los juegos de Remedy, que... Digamos, las simples excusas, como el hecho de encontrar suministros, tienen un porqué, digamos. Como si se preocupan hasta en esos pequeños detalles para que todo tenga, que sea redonda la historia, junto con la jugabilidad. No es que simplemente hay armas y ya está, sino que hay alguien que dejó y hay un porqué dejó también ahí. Claro, me deja subir acá y no hay nada, ni un termo de café, ni una página. ¿Ven este símbolo de acá? Una tontería, ¿no? Pero, este cartel de acá, que dice... How to catch. Aquí puedo, como si lo alumbro, no sé si se ve mejor o peor. Aparece en Max Payne 1, en un easter egg. Detalle. Capaz me dejó subir ahí para ver eso, nada más. ¡Alu! No veo a Barry. ¡Mire, Wade! ¿Será él? Por ahí se va el helicóptero. Sería una coincidencia muy grande, ¿no? Oh, apuesto que acá sí hay algo. Esto suministro me refiero, que se escucha la respiración de fondo. De fondo. Y te marcan con pintura... Fotosensible. Fotosensible. Acabo de escupir... Bastamente en mi monitor. Vamos. ¿Qué? ¿Yo soy el único que ve eso? ¿Usted no... No acaba de ver una... No acaba de tener una experiencia... Yo sigo viendo cosas que se mueven, no sé usted. Jajaja. ¿Qué hago? ¿Me quedo tranquilo? No pasa nada. Aparentemente no pasa nada. No. Bien. Siga usted. Siga usted que yo... Ya voy. Puedo subir acá. Buena caminada. Fusil de caza. ¿Esto es mejor? Ah, de hecho no lo tenía. Granadas de iluminación. Muy importantes. Evidentemente va a haber una lucha acá porque me están dando suministros... Como para un apocalipsis zombie. Por acá nada, por acá nada. Esto está abierto. No se veía. Barry volvió a la tienda de Bright Falls y se sacudió el polvo. Justo al lado de las latas de alubias en conserva había una caja cerrada con lanza bengalas. Y mira tú que práctico, también había un barril con palancas. Barry sonrió al pensar que aquella era la típica escena de película en la que el héroe tiene que armarse hasta los dientes. Sin dudarlo, asumió su papel. Jo. Por lo menos sabemos de que está bien. Bien. ¿Esto qué es? Escuela dominical... Horarios, ¿no? Noche de vela, misa de mañana, fiesta de venado, misa del coro, bla, bla, bla. Ok. Detalles. Podrían no haber puesto la traducción para esos carteles así, pero está muy bueno que lo hagan. Ya tendré unas palabritas sobre esta cerradura con el Pastor Howard. Lo dije que la arreglara. Ya viene. Ok. Supongo que es hora de usar esto. Oh. Ok. Oh. ¿Que más? Los ácidos grasos omegan 3 son buenos para el corazón. Bueno, esto parece... sí. ¡Sí! Oh, yeah. Acaba de interrumpir mi escape de la Jennifer. Si tenemos suerte este tipo se tranca en un bug. Suele pasar. ¿Listo? Si. Vamos. ¿Por qué es la tradición? ¿Por qué es la tradición? Para ser libre en la presencia oscura necesitaba que el escritor terminase la historia. La trama siempre le permitía acercarse a él hasta un extremo frustrante, pero sin poder capturarlo. Estaba atada a los hechos descritos en el manuscrito. Sin embargo, podía perseguir al novelista por medio de otros, detener a quien lo ayudase. Tomó posesión de todo lo que encontraba en su camino, convirtiéndolo en su marioneta, arrojándolo contra Alan Wake. Ah, va. Así funciona. ¿Hay nada más por acá? No me estoy perdiendo de un termito. Casi hemos llegado. Tenemos que atravesar el sótano para llegar al aparcamiento. Sí. No creo que atravesar una cripta pueda ser una mala idea. Exacto. Bien, a ver. ¿Qué puede salir mal acá? ¿Ven eso? ¡Ey, este tío! ¿Te dejo esto? ¿Hay nada por acá? Sí, que no. Que luche mientras yo tomo café. ¡Vamos! Va. Disculpen si no ven nada, pero es que a veces las luces... El contraste que hacen es demasiado... Exagerado. No puedo hacer nada acá. Me voy a quedar. 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 ¿Qué público más difícil? Pues tengo más. ¿Para qué son las luces de Navidad? ¡Protección, tío! ¡Como el ajo contra los vampiros! ¿Vampiros? Hay que cruzar el aparcamiento y subir la colina hasta el helicóptero. Ok. Quiero uno de estos. Barry. No podemos hacer esto, ¿no? No. Para qué vamos a poder hacerlo. Mirá este. Y sin. Me gustaría que me dejes usar algún auto como antes, pero bueno. Oh. El ojo llameante de Mordor. Ojo. Sí. Quiero una linterna de cabeza. El último. Cabrón. Alis gritó hasta quedarse sin una gota de voz. A su alrededor, la oscuridad estaba viva. Era fría, húmeda, malévola e infinita. Era una prisionera atrapada por la negrura. El terror podía haberla consumido. Pero algo alimentaba su esperanza. Podía sentir a Alan en la oscuridad. Podía oírlo, ver las palabras que escribía como sombras relucientes. Él también la sentía e intentaba llegar hasta ella por todos los medios. Oh. Al menos sabemos de que Alice está viva. Y sabe lo que estamos haciendo, ¿no? No. Cuando te lanzan un puto autobús escolar a la cara y te vas de paseo en helicóptero con alguien que tal vez no tenga licencia de vuelo, sabes que por fin... La noche se levanta. Jajaja. Qué estúpido. Qué idiota, por favor. Así comienzan las series. Nooo. Usted ahí se queda. Nada más que ver, ¿no? Qué lástima, chiste. Este juego es solamente para lamentarme durante todos los capítulos. ¿Por qué no puedo pasear a mis anchas? Porque... Iba a estar bueno, ¿no? A la mierda. ¿Qué? Fue tres veces lo mismo, hombre. Ostras. Al menos... No nos sentimos tan solos. Somos tres ahora, así que... Después de tanto tiempo de pasear solos por ahí... Tenemos a estos personajes que para colmo, creería yo, son inmortales, ¿eh? Ah, qué lindo esto, mirá. Pensar que salimos en tiempo real del pueblo. Cómo se nota que el hecho de que no sea un sandbox... Es... Es... Absolutamente decisión de ellos y no falta de potencia del motor. Necesitaré un momento para despegar. ¡No tardéis mucho! ¡Quiero salir de aquí! Ok. Esto tenga esto... No pasa nada. Esto. Pilas... Termo... Atrás de esto no hay nada. No. Podemos prender esto también. Ups. No me ha dejado. Y no puedo... Entrar. No, no. No. Me ha caído. Prepárenos. ¡Ah! ¡Wait! Voy a ver si puedo hacer esto ¡Pues va! Lo intereso por las dudas Y también acá hay esto, granadas de iluminación ¡Oh! ¡Oh! Ok Espera, si hago esto... listo... ¡Oh! Ok... no se preocupe que yo... Tengo cierta experiencia en esto ¡Oh! ¡Oh! Ok... ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué arremaldecido! ¡Qué arremaldecido! Hay que decirle que no fue una lucha difícil, he tenido momentos peores, que esta supuesta Estas jugando con la loca del pueblo, Al. Espero que tengas razón o tendremos que despedirnos de este lugar. Sí, esa ciudad es un campo de batalla. King Kong, cocodrilos mutantes y Alex Casey pegando tiros los fines de semana. Hasta hace dos días solo había disparado un arma en un campo de tiro. Mi padre trabajaba de policía allí. Me contaba historias increíbles. ¿Como esto? No, no. Cosas malas pero normales. Como en sus libros, Wake. Yo solía burlarme diciéndole que era como Alex Casey. ¿Ha leído mis libros? Pues claro. Es bastante bueno como escritor. Quizás abuse un poco de las metáforas. Nadie me había dicho eso antes. Vamos a salir en la central eléctrica. ¿Ven ese edificio iluminado? Y eso de ahí, río arriba, es la presa. No puedo aterrizar aquí. Aterrizaré en la carretera al otro lado del río. Llévenme allí, sheriff. O pájaros. ¡Aguada! ¡No! ¡Al! ¡Hijo de puta! ¡Te suelta! ¡Ah! ¡Me lo pones! ¡No podía ser fácil! ¿Me tengo bengalas? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Intento matar los pájaros? Porque de hecho no tengo... ¡Ah! ¡No tengo armas! ¡Nudamente! ¡Ah! ¡No te preocupes! ¡No! ¡No! ¡No me lo pones! ¡No! ¡No! ¡No me lo pones! Para colmo me dejaron con la linterna más como un hacha, el que hay acá. Tenemos un par de minutos más, así que... Me hice una patada, todo lo que pueda. Un termo de café, que siempre ayuda. Mentira, no sirve para nada, pero... Tenía que encargarme de la cadena para abrir la puerta. Si jugaste Max Payne, sabes cómo hacer esto, ¿no? ¡Oh, mi gato! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! ¡Carga, guay! Ahí está. Por favor. Bien, antes de entrar ahí, vamos a hacer esto. De hecho no tengo más pilas, ¿eh? O sea, ahora solamente tengo esta carga... Esta carga, ¿sí? Que se va cargando con el tiempo, digamos, pero no dura mucho. Pero acaso realmente me dan todo. A ver... Sí. Ahí hay pilas. Aquí conseguí una escopeta. Me da gracia porque las armas evolucionan poco, te dan una sensación de que... ¡Oh! Cambiaste la escopeta por un rifle de caza. Pero después te lo quitan todo y te vuelven a dar la escopeta obligatoriamente. Para que sientas que estás evolucionando cuando encontrás de nuevo el rifle de caza que ya tenías. Y así van. Ah, esta parte es memorable. Me voy a callar... Porque sin la música no es lo mismo. Este tema se llama War, por cierto, es de Poets of the Fall. Y aquí tenéis un nuevo tema de un grupo que siempre me recuerda a las leyendas del rock de nuestro pueblo, los All Gods. No sé por qué, supongo que ya sabéis cómo son estas cosas. Aquí tenéis a los Poets of the Fall con War, su último signo. Y de repente... ¡Ahora sabe que no hay una vez la que ha cambiado la historia importante! Más amigos en el año que se enviaron a las rocas de la música. ¡Pues no estén por solo! ¡SAS! 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 TES! ¿¡JAS! TEMERAAS! ¡JAS! ¡JAS! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La música de la banda local lo hace esta banda que es finlandesa, no sé si lo dije en algún momento. Un excelente tema, busquenlo. No tiene un video como tal de la banda, pero sí tiene un video, digamos, con el actor que hace de Alan Wake. De hecho, en la edición coleccionista de Alan Wake viene este video. La central brillaba en la noche. Estaba cerca, pero tenía que descubrir cómo llegar. Estamos justito en horario. Y como salvo acá, vamos a dejarlo. Capítulo, creo yo, 18 de Alan Wake. ¡Nos vemos!